¡Apruebale la tinga, señora! ¡Apruebale, fratello! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Y luego yo tingo yo. O sea, que voy a... Cada quien agarra tantito. Ok, lo voy a probar. Ya, pruebo, pruebo. ¡Tinga! ¿Qué le dijo? ¡Tinga, tu madre necesita comer algo, eh! Vamos a ver. ¿Se chopea con el pan? Sí, o ponle el pan. Le voy a dar fuerte, eh. ¡Órale, va! ¡Qué rico! ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Porque yo sí lo mato! ¡Sí lo mato! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No hagas eso! ¿Eh? Yo pienso... Perdón que interrumpa. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más. Híjole. Esto es mitad y mitad canto al amor. Como pueden ver, estamos en vivo, 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 vivo. Córtale, máster, por favor.